Me reuní con el gobernador Gustavo Bordet en Buenos Aires y bueno, estuvimos analizando un poco los números de previaje. 1.360 millones de pesos vendidos en la provincia de Entre Ríos por previaje, un impacto económico enorme, multiplicado por 10 los números de la primera etapa de previaje y en todos los destinos turísticos con una ocupación de arriba del 90%. Federación, Gualeguaychú, Concordia, bueno, todos los destinos con un altísimo porcentaje de ocupación. Importante porque para una provincia como Entre Ríos el turismo es uno de los componentes importantes. Su producto bruto geográfico genera mucho trabajo, así que contentos de que previaje haya sido un éxito también en Entre Ríos. Inauguramos hace poco, ayer, el espacio federal del Consejo Federal de Turismo, donde hay muestras de todas las provincias, hay imágenes de todas las provincias. Como decías recién el marplatense, el marplatense, el tucumano que viene a Mar del Plata, que vea lo que hay en Río Negro, el neuquino que viene a Mar del Plata, que vea lo que son las cataratas del Iguazú, el misionero que viene a Mar del Plata, que vea lo que es la ciudad de Buenos Aires, que es hermosa. Bueno, lo que tenemos que hacer es que el turismo interno, fomentarlo, alentarlo, fortalecerlo, sea una política de Estado, porque cuando los argentinos viajamos por Argentina, estamos contribuyendo al desarrollo de las economías locales. Estamos generando empleo en esos lugares, estamos generando oportunidades para los jóvenes en esos lugares. Así que esta temporada de turismo que estamos teniendo, que es tan exitosa, que está en niveles récord, que está empujada por previaje, tenemos que cuidarla y tenemos que lograr sostenerla durante muchos años. Bueno, previaje superó todos los pronósticos, hasta de los más optimistas. Yo cuando lo lanzamos con el presidente en Iguazú, decíamos que íbamos a duplicar o triplicar la edición anterior. Bueno, la multiplicamos por 10. Y la verdad que es una enorme satisfacción, creo que es un programa que ha atravesado la grieta. Lo usan todos y todos lo usan para disfrutar, para pasar tiempo con la familia, para pasar tiempo con los amigos, para salir de vacaciones, para tener un momento de ocio después de un año tan duro. Y ojalá que haya quedado para quedarse. Nosotros vamos a trabajar para que así sea, lo hemos incluido en el presupuesto de este año. Queremos que previaje hacia una política de Estado. Es la política pública más importante de la historia, en términos turísticos. Y habla de un Estado nacional que tiene la vocación de proteger una industria que para el desarrollo de la Argentina es estratégica.